Pero es muy importante que se conozca más, que se sepa, sobre todo para los jóvenes, que se conozca la historia, porque hay veces que se da una noticia sin contexto, no puede haber texto sin contexto. Entonces, es importante conocer los antecedentes, porque él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. ¿Qué es lo que da origen a esta situación? Bueno, pues una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido en su momento. Y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex, donde acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de que recibieron dinero para la aprobación de la reforma energética. La historia se tiene que contar bien.